Si son amantes de la bicicleta a todo terreno, de la naturaleza y quieren probarse a sí mismos, este es sin duda su evento. Segunda Copa BTT Desafío Albacete, una prueba en dos etapas cuyas distancias superan los 63 kilómetros diarios. Desafío Albacete ha arrancado hoy con la entrega de dorsales y mañana sábado primera etapa desde Valdeganga hasta Alcalá del Júcar. Son 70 kilómetros en bici y 1.100 metros de desnivel con salida a las 9 y media de la mañana y con vistas espectaculares. Los participantes cuentan con una zona gratuita de baño y actividades complementarias para todos los asistentes. Es un auténtico evento deportivo de tres días que en la anterior edición contó con más de 400 ciclistas por día. El domingo, segunda etapa final, Alcalá del Júcar, Fuente Albilla, a las 9 de la mañana con 69 kilómetros a recorrer y 1.100 metros de desnivel como desafío. Y a su llegada, un fin de fiesta para auténticos vencedores.